Muy contento, fue una etapa más del presupuesto participativo, un año más que se realiza en este municipio, una etapa del presupuesto participativo, digo una etapa porque una de las innovaciones que este consejo y este municipio ha llevado adelante es hacer tres presupuestos participativos, uno, dos generales y uno de la juventud, que la verdad que tenemos mucha expectativa para ese de la juventud también. Nuevamente volcando el 20% de su presupuesto de inversiones a que la gente decida dónde quiere que esas inversiones se realicen, en su organización, en su barrio, cómo quiere que impacte ese presupuesto. Y bueno, nuevamente el municipio pone en las manos y en el conocimiento de la gente para que resuelva de qué manera sus propios fondos puedan mejorar la calidad de vida de los carolinos y de todos los habitantes del municipio. Vamos a concurrir a la costa, al Banero de Buenos Aires y al Tesoro, a hacer la difusión del mismo y el viernes estaríamos en la zona de Las Cañas también, con toda esa zona rural muy extensa que tiene el municipio, para poder difundir e invitar a la gente a que participe. Así que bueno, esperamos con ansia que el 7 de diciembre la gente del pueblo de San Carlos se vuelque a votar por su proyecto.